El vidrio surgió en Mesopotamia hacia el año 8000 antes de nuestra era. La fundición de arenas y otros materiales y licios dio origen a esta técnica que ha acompañado al ser humano desde entonces. En la Universidad Politécnica de Valencia se inauguró una exposición que muestra la tradición de un taller de más de 100 años. Vamos a conocerlo. Esta exposición refleja los 100 años de historia de un taller artesano como es Vidrio Sorribes, que fue fundada en el año 1920. Actualmente la empresa la lleva una artesana reconocida como es Sara Sorribes, que además siempre ha tenido a bien desde el primer momento, desde el primer retorno del sentimiento a colaborar con nosotros y colaborar con los jóvenes a lo largo de este tiempo que hemos estado con los artesanos participando en este proyecto con el Centro Artesanía. Porque hay cuatro piezas que son resultado del trabajo de distintos años de RDS. Es muy interesante porque además tenemos el trabajo de cuatro diseñadoras que han trabajado con una artesana, es decir, que hay una presencia femenina de alto impacto, ¿de acuerdo? Y tenemos cuatro diseños, que son los de Julia, Eme, Sandra y Lorena, que fueron alumnas nuestras. Y bueno, en su momento cuando Sara y el Centro Artesanía planteó la selección salieron en evidencia junto a otros proyectos desarrollados históricamente por la empresa, pero también desarrollados creativamente con otros diseñadores o grupos de empresas importantes. Os he de decir que dos de los proyectos además se comercializan, es decir, que no son solamente resultado de un proceso realizado en la asignatura y un proceso académico, sino que hay una materialización y un encuentro posterior entre diseñadora y artesana. Y además precisamente estos dos proyectos los podéis encontrar también para aquellos que tengan interés en comprarlos, los pueden adquirir en la tienda de artesanía del mismo centro. Los proyectos que han desarrollado nuestras alumnas, pues hay uno que es un medidor funcional de paella, de ración de paella, tanto de agua como de arroz, hasta proyectos más decorativos como el de Sandra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!